¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Estamos aquí con una sorpresa para todos vosotros. ¿De qué se trata? De las nuevas cajas de BigWire. Las nuevas son las DART PRO. Claro, hay una que es DART normal, que la DART normal es como esta, simplemente que tiene la zona esta tapada, una de los paneles, como todas las cajas, y está la DART PRO. Y encima tiene iluminación LGV personalizada. Como veis aquí, mi compañero está mostrando cómo se despieza lo que es el panel frontal, cómo vienen los ventiladores de BigWire y cómo se quita de una manera muy sencilla, que simplemente es clipeando y fijaos qué sencillo lo está quitando y lo está poniendo. Los ventiladores que son de los más silenciosos del mercado. Quiero enseñarme una cosa del lateral, que la gente vea el lateral, que es de vidrio templado, es una lámina completa. Es brutal. Está hecho el diseño por el tema de la sonoridad, es esta ventana que tiene aquí, que lo tienen todas las cajas, que por aquí esto no está por nada, sino que está el diseño, digamos, hecho de los equipos de ingeniería por el tema del sonido. Vamos a mostrar ahora mismo lo que es la tapa trasera y veréis que todas las cajas tienen este símbolo, ¿veis? Pero no es un símbolo. Si os dais cuenta, está estructurado, porque efectivamente aquí tiene una rejilla que está diseñado, insisto, por un equipo de ingenieros. La podéis quitar manualmente y poner un par de ventiladores. Esta se puede personalizar la luz como tú quieras. Sí, en serio. Te lo aseguro. Hostia. ¿Tú quieres rojo? Se te pone rojo. Pero de verdad. ¿Tú quieres amarillo? Tú eres más amarillo que rojo. ¿Sí? Se te pone amarillo. Sí, señor. Pero también, además de eso, también es un hub de ventiladores, por lo que estoy viendo. También. Con función PWM. Pero si es que Big Quire ha pensado en todo. ¿Qué más quieres? Mira, mira, aquí todo en lateral, insonorizado, la cantidad de bahías que tiene aquí, extraíbles, y son de metales. El color naranja, que es muy característico. Sí, de Big Quire. Mira, tacos antivibratorios aquí en el lateral, para que el panel no vibre, tío. ¿Veis este reborde? Aquí dentro podéis meter refrigeración líquida y ventiladores. Radiadores. Aquí tenéis un hueco dedicado especial para poner radiadores. Y aparte, está perforado, si te das cuenta. Claro, para mejorar ventilación. Tenemos dos puertos USB 3.0. Tenemos dos puertos USB 2.0. Encima viene serigrafiado, lo que es el nombre, para que no os confundáis. Tenemos, para poner, toma de mini-jack, tanto para micrófono. No, no es mini, es jack convencional. Perdona, perdona. Perdóname este. Que es muy pronto. Perdón este. Jack de 3.5 milímetros. Y para micrófono, las clásicas de toda la vida. Para audio HB. Y bueno más, el indicador de disco duro y el botón de power on. Es patar de goma, reforzado en goma, para que no tenga el tema de los niveles de ruido, está tan bien pensado para ello, aparte de para apoyar. Esto sigue siendo metal. O sea, no es plástico, no hay plástico por ninguna. Todo es metal. Fíjate si me ha gustado, que yo voy a tener una dentro del juego. Y ojo, antes de despedirnos, tenemos una sorpresa para todos. Una sorpresa no, un sorpresón. Y lo mejor, lo mejor, es que es una cosa nueva, que vais a flipar. Y poca vista en España, que hemos luchado un montonazo por conseguiros esto. Y esto es solo el principio de los primeros, digamos, patrocinadores que tenemos. ¿Os imagináis? Es que se mito ni yo. Vamos a la casa de alguien. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Entramos, cogemos nuestro PP, nos lo llevamos y lo equipamos con lo mejor de Big Wyatt y Natex. Por ejemplo, por ejemplo, ¿eh? ¿Os imagináis que cogemos vuestra placa y la metemos en una de las mejores cajas de Big Wyatt? No digo nada. La equipamos con una de las mejores puentes de Big Wyatt. Todo periféricos del domingo. Uno de los mejores puentes de Big Wyatt. Y la gama de periféricos de Natex Genesis, que la tenemos allí. Mira, mira, mira lo que tenemos. Mira, mira, con brilla. Mira el combo de un teclado con ratón, con un headset de última generación. Y los mejores componentes de Big Wyatt. No podemos decir mucho más. Un semi mecánico, no digo nada. No podemos decir mucho más, pero es una sorpresa que tenemos preparada para todos nosotros. Solo os decimos que si queréis participar, si queréis que vuestro PC sea reestilizado, mejorado o gradeado, mejor. Has contado que vamos a ir a su casa, se lo vamos a quitar, le vamos a destrozar el PC que tenga, los periféricos. Y que nuestro taller personal, que todavía no han visto, que es una sorpresa para este 2016, es cuando le vamos a hacer el montaje hardcore. Les estaba diciendo precisamente que para que pase eso, que estén atentos a las redes sociales, tanto del Blizzard, como de Pure Gaming, ¿vale? Y como de Natheth Genesis y Big Wyatt, que son los patricionadores para hacer el restyling del mejor PC que se haya visto. Porque a día de hoy poca gente tiene esta caja. O esa caja, o aquella caja. Cajas de Big Wyatt de última generación. No podemos decir nada más. No, porque encima va a ser los restyling, va a ser cada uno como queramos nosotros. Es como este programa de la tele que dice, ¿sabes qué tienes? Pues te lo voy a mejorar en función de esto y esto y esto. Bueno, pero no cuentes más que hasta septiembre no se va a hacer nada. Es que tengo muchas ganas. Ya, 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 pero no se puede decir nada que en la vuelta del colegio, a partir más o menos del 15 de septiembre, vas a ver movimientos por las redes sociales y por YouTube. Y os enterréis perfectamente de las bases de concurso que van a ser tan sencillas como seguirnos por las redes sociales y por el canal de YouTube que tenemos. Estad atentos a las redes sociales de nuestros patrocinadores. Te quiero que inviten el Blitzer y pronto nos veremos. Es posible que vuestra PC sea reestilizado. Nos vemos, chavales. Un saludo. Chao.